La colina de impastor Como el de su piel Como a tu rebaño yo Debo apacentar Y en tu voz escucharé Para nunca errar Y con gozo seguiré Por el duro andar Lo rebelde rendirás Lo cruel herirás De su sueño al mundo habrás Tú de despertar Extranjero en playa hostil Luchó con afán Por la puerta entro al fin Y me aceptarás En el triunfo, dolor O en la oscuridad Y a tu rebaño hoy Hacia ti Señor Sana el alma y danos pan Hasta ver la luz Blancos tus corderos van Y haz de ti pastor Como el sol O en la oscuridad Y haz de ti pastor Arranje ce En la oscuridad Tú no Tie En la oscuridad principals João situación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.